Hoy ha comenzado la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad. En la Universitat Politècnica de València, 1.005 alumnos realizarán las distintas pruebas hasta el jueves 9 de julio. Las notas las conocerán el día 15 de julio a partir de las 5 de la tarde. En la convocatoria de junio, el 97,3% de los alumnos superó los exámenes con una nota media de un 6,36. La preinscripción universitaria de grados para el curso 2015-2016 debe realizarse por Internet a través del portal habilitado por la Generalitat Valenciana. Para los alumnos que realizaron las PAO de junio, el plazo ya ha finalizado, mientras que para aquellos que se presentan a la convocatoria extraordinaria, finalizará el próximo lunes, 13 de julio. Los resultados de la preinscripción se conocerán el viernes, día 17. ¡Suscríbete al canal!